Es un gusto estar acompañando al Intendente Sergio Piconi, un amigo, en esta alegría que tiene que ver con que el agua haya recuperado el nivel óptimo. Bien, bueno, y en el caso de usted Alberto, prestos a lo que va a ser la siembra de gerrellas aquí en el dique. Efectivamente, hemos venido también, como dice Germán, a disfrutar el día junto con el Intendente. Yo he venido con mi familia, con mis nietos. Con guarda de espalda. Con guarda de espalda, sí, si quiere llamarle. Toda la prola es parte de mis nietos, porque realmente este es un día especial, es un día de alegría, es un día de tener agua, como justamente tener el dique lleno, que desborde y no pasar ese sufrimiento que hemos hecho, que nos ha tocado vivir anteriormente. Por eso este también es un día de reflexión, diría yo, a los fines de que a todo el mundo le sirva de ejemplo, el tener agua, el poderla disfrutar, y no estar con ese ahí soga en el cuello, de tener días con agua, días sin agua. Por eso es un día especial. Y he querido justamente disfrutarlo junto con mi familia, con mi hermano, con el secretario de Ambiente, con el intendente, porque es un día especial. Seguro. Bueno, y se ha convocado a la gente también y va a generar expectativas. ¿Cuántas son las candidatas de pejerrojas que tienen previsto a sembrar acá en el dique? Lo que está previsto son 5.000 ejemplares. Hoy estamos sembrando 1.000 ejemplares para ver la reacción que van a tener respecto del medio ambiente. Esto también hay que agradecer a Federico Alessandri, intendente de Embalse, porque son provenientes de la estación de piscicultura, precisamente de Embalse. Así que bueno, agradecer también a Federico por habernos cedido estos 1.000 ejemplares en el día de hoy, que en función de cómo reaccionen, vamos a estar llegando al número de 5 años. Luego de esta siembra, ¿se va a realizar un control de cómo va el procedimiento y demás? Bueno, seguramente entre recursos hídricos, ambiente y las autoridades locales estaremos trabajando sobre cómo evoluciona, no solamente respecto del medio ambiente, sino en la relación con la gente. ¿Depende fundamentalmente de las otras especies de hictícolas que haya acá en el lago, de las condiciones del agua del lago? Depende de las condiciones. Esto refiero a lo que nos ha manifestado la gente de la estación de piscicultura, que están trabajando con muchísimo éxito ahí en Embalse.